¡Oh! 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 Vamos a buscar el camino que nadie más logró encontrar. ¡Crucemos el mundo juntos! Hay que seguir hasta el final, el viento nos guiará. Sin mirar atrás, paso a paso debemos avanzar. Dejando nuestras huellas por todas partes, viajando sin descansar. Hallaremos un mundo donde no exista el rincón y la maldad. Resuenan en mi corazón, el viento y su canción. La meta hay que alcanzar, sin miedo a fracasar. En mi debo confiar, hasta las nubes voy a llegar. Cantemos con el corazón, en una sola voz. La luz nos mostrará, por donde hay que avanzar. Brillando como el sol, cantemos juntos esta canción. Y no habrá nada que pueda pararnos a más. ¡Oh! 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 ¡Oh!